Que ya de contesto, que ya de contesto, oye sorullo, el negrito es el único tuyo, oye sorullo, que ese negrito es el único tuyo, oye no, pero como va a ser, oye papi, es igualito a ti, pero me sacó la baila, ay que rica esta cumbia, pero que lío Cómo estamos, cómo estamos, manos arriba, manos arriba, manos arriba, cha, cha, cha Oiga, qué linda esa señora, que linda, sabidurita, esa la vida se le diga, vamos a la mano arriba, la mano arriba, todo el mundo, ey, 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 ey Oye papi, yo, a todos los quiero igual, oye papi, yo, a todos los quiero igual, todos son angelitos, y los llevan tiene el alma, pero hablemos del negrito, oye, sin perderle calma, dime capullo, es hijo mío el negrito, si mi amor, dime capullo, que si es hijo mío el negrito, claro mami, y ella le contestó, y ella le contestó, oye soludo, el negrito es el único tuyo, dime capullo, oye soludo, que ese negrito es el único tuyo, no, oye pero como va a ser y no se apagese, no se apagese, pero tiene los ojos azules, vamos, oye que rica la cumbia, oye papi, yo soy tu mamí, me llamo papi, oye, oye vámonos, como estamos México, ya que la bomba explotó, el matrimonio acabó, ella se fue con nosotros y él con el negro bartó, ella se fue con nosotros y él con el negro bartó, Oye, que yo piense me baila Oye, que rico Sí, cumbia, cumbia, o lo que hace Ya acabo